¿Lo llevas todo bien? Creo que sí, tampoco necesitaré mucho, se harán solo vacías. Y si se alarga, se complica. Gonzalo, deberías llevar más comida y ropa de abrigo. ¡Vongachi! Iré a la cocina, la abuela Rosalía, para ponerse en el tubán. ¡No, mire, no se alarga, se complica ahora!